¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de gimnasio, hoy chicos nos enfrentaremos a Koga con un nuevo y remodelado equipo. Vais a ver porque vais a flipar. Os enseño el equipo chicos que tengo actualmente. Fijaos, ¿quién no está en el equipo? ¿A quién he quitado del equipo? Ajá, al starter hermanos. Sí, he pensado que el starter no va a ser muy útil. Pensad que tiene potencia, tiene ataques de tipo lucha. Y contra los fantasmas no vale para nada. Entonces digo, mira, no quiero movidas, no quiero que muera el starter. En cambio tengo unos Pokémonazos que pueden hacer un buenísimo gimnasio. Moya, le he metido al equipo porque me gusta mucho. Me parece muy interesante su tóxico, me parece muy interesante sus ataques de tipo veneno. Y también ha aprendido un nuevo ataque que os lo voy a enseñar que es Pulpo Cañón. Si no me equivoco, voy a mirarlo. Tiene Pulpo Cañón y también tiene intimidación. Para mí este Pokémon tenía que estar en el equipo, sí o sí, en este gimnasio, ¿vale? Así que me pongo los cascos hermanos y empezamos. Voy a bajar el volumen porque como siempre ya lo he puesto demasiado alto, es que es increíble. Vamos a ver, Rambo tipo fantasma volador, Papa Supreme tipo fantasma agua. Cuidado con estos dos, ¿vale? Son fantasmas y los fantasmas sufren contra los fantasmas, ya lo sabéis. Entonces, son buenos, pero también son malos. Pero no tienen casi nada de tipo fantasma, entonces me da miedo. Lenguetazo, basura. Y este no tiene nada más que rabia. Solo tiene rabia. Todo además de tipo agua. Por tanto, están guays como Pokémon y tal. Me hacen ilusión, pero veremos a ver si sirven para el gimnasio. Y por último, chicos, señor G, vamos a darle la oportunidad de que en este gimnasio se saque el nepe y venza a Koga, ¿vale? Este es el equipo, vamos a leblearnos sin más dilación, que como pierda más tiempo, al final no me da tiempo ni a terminar el gimnasio. Caramelos raros y let's go. Empezamos con Rambo, mismamente tienen que evolucionar los tres, espero, espero y deseo que sí. ¡Oh! Rayo confuso, vale. Así, pim, pam, toma la casito, nada más empieza Rayo confuso. Quitamos movimiento espejo, ¿no? Bueno, movimiento espejo es como el típico ataque que si lo tienes que hacer es que tienes un problema. Así que vamos a poner Rayo confuso que nos va a ser mucho más útil, desde luego. Ahí lo llevas. Golpe aéreo. Golpe aéreo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Golpe aéreo. Quitamos inversión, ¿no? Inversión, meh. Inversión para un Pokémon de tipo roca, tal, pero inversión que va por el tema de los PS y tal. No te creas que me mola nada. ¡Perfecto, chicos! Tenemos evolución de Rambo. ¡Vamos a verlo! ¡Ahí está! ¡Dios, Dios! ¡Va a estar guapísima! ¡Oh! ¡Dios, qué raro! No tiene dos cabezas. Bueno, sí tiene dos cabezas, pero la segunda está como en el cuerpo, ¿no? ¡Qué cosa más rara! Los voy a poner a todos al 40. Me habéis dicho que está entre el 40 y el 47. ¡47! ¿Vale? Y los voy a poner al 40 porque ya es que no quiero escatimar en gastos. Ya siempre me quedo por debajo del nivel más bajo. Voy a intentar, por lo menos, igualar ese nivel más bajo que, no sé, es que si no veo que voy a perder algún Pokémon y no me hace ninguna ilusión. Así que nivel 38, ¿quiere aprender? ¡Bola Sombra! ¡Gracias! ¡Gracias, Rambo! ¡Por fin un ataque bueno de tipo fantasma! Esto es muy diferente, chicos. Ahora sí que sí, Bola Sombra se ha convertido en algo bastante interesante. ¿Qué quito? Quitamos Golpe Aéreo. Quitamos Lengüetazo. Es que Lengüetazo puede paralizar, pero también es un ataque muy débil. Va, sí, quitamos Lengüetazo. Realmente no creo que lo usemos mucho. Así que, adiós Lengüetazo y Bola Sombra. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Primer Pokémon leveleado, Rambo. Vienes al equipo. ¡Papá Supreme! Por favor, tú también tienes que aprender Bola Sombra. Lo saben los astros. ¡Hidrocañón! ¡No! ¡Hidrocañón no! A ver, Hidrocañón es un buenísimo ataque. 90 de potencia, 150 de precisión. ¡90 de potencia, 150 de precisión! Pero sabéis que tiene que descansar al segundo turno. Por tanto, sería el típico ataque que harías para terminar con un Pokémon. Si no, no es nada interesante. Entonces... ¡Ah! Tengo mis dudas. A ver, podemos quitar Tenaza. Porque Tenaza es verdaderamente malo. Pero... ¡Buf! Aquí está la evolución de Hors... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, Hors, sí, vale. Va a evolucionar en Sidra con Cofagrigus. Entiendo. A no ser que exista Kingdra. Que entonces no está... Vale, no es Cofagrigus, eh. No es Cofagrigus. ¡Sidra Mask! Vale, sigue siendo Yamask con Sidra. O sea que sí que existe Cofagrigus. ¡Uy, chicos! Chicos, que a lo mejor evolucionan esa. A lo mejor tenemos doble evolución y eso puede estar guapérrimo. Y 40. Ahí estamos, chicos. ¡Bola Sombra! ¡Vale! ¡Perfecto en el 40! ¡Perfecto en el 40! ¡Claro que sí! Le quitamos... ¿Qué más tenía de tipo fantasma? ¡Rabia, no! Le quitamos rabia que no nos vale para nada. Fuera. Adiós, rabia. Y aprendió Bola Sombra. ¡Grande! ¡Al límite, eh! En el nivel 40, justo. ¡Oh, my God! Y por último, chicos. El Pokémon que más esperanzas tengo hoy es Señor G. Creo que puede aprender algo de tipo siniestro decente. Y ser un Pokémon competitivo. Voy a aprender... ¡Madre Dios! Esto es que no. Esto quiere decir que no va a ser bueno, chicos. ¿Malicioso en serio? Venga, hasta luego, crack. Persecución. Bueno. A ver, no es la Divina Papaya porque nunca cambia la máquina, pero bueno. Relevo, ladrón, furia, retribución. ¡Oh, my God! Le quitamos furia. Furia es basura, realmente. ¡Oh, evoluciona! Vale. Vale, vale. Esto ya será un paso de calidad. Esto ya será un saltito que creo que nos va a servir para el gimnasio. Señor G convirtiéndose en... ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chulo! Es como muy rosa. El otro era como muy oscuro y este es muy rosa. Me gusta Wiglimar. ¡Wiglimar! ¡Quiero aprender hipnosis! ¡Hipnosis! ¡Ostras! Esto sí que mola, ¿eh? Hipnosis sí que mola. 60 de precisión, pero en algún momento de apuro puede servir. Quitamos relevo. Relevo, si no tenemos nada para buffarnos, no sirve de nada. Así que ahí está hipnosis. ¡39! ¡Deslumbrar! ¡Deslumbrar! ¡Qué basura! ¡Qué basura! Bueno, a ver, deslumbrar no está mal. Paralizar está bien. Quitamos ladrón, ¿no? Ladrón. A ver, ¿cuánto quita persecución? 40, lo mismo que ladrón. Ataque que le roba el objeto. Paso de ladrón, teniendo persecución, vale más persecución. Y aprendió a deslumbrar. Bueno, pues este es el equipo, hermanos. Este es el equipo. Creo que quien de verdad va a ser el estandarte de este gimnasio va a ser Light. O sea, Light, tipo siniestro, chicos. Sabéis que el tipo fantasma en este juego es físico. Por tanto, creo que algo de tipo siniestro. Con Moya que intimida y Light intercambiando y tal. Jugando con eso, creo que podemos ganar bastante. Estos miedo me dan, miedo me dan. Pero bueno, igual podemos hacer algo, hermanos. Yo que sé. Vamos para allá. Se viene combate contra Koga. No tengo nada claro lo que puede llegar a pasar. No tengo claro si podemos ganar. ¿Por qué llueve? ¿Está lloviendo en Ciudad Fucsia? ¿Desde cuándo esto es así? No sé. ¡Oh! ¡Mira! ¡La Pcoal! ¡Ahí está nuestro La Pcoal, Jorjito! ¿Qué pasa, hermano? Ese no es el nuestro, obviamente. Pero hay un Lapras de toda la vida del señor. Y ya estaría. Vale, vamos a curar. Tampoco tengo nada que curar realmente. Porque vengo del centro Pokémon. O sea, aquí que lo dejamos. Y sin más dilación con Pitruenos. A por el gimnasio. Vamos allá. A ver. Vamos a ver. ¿Con quién empezamos el gimnasio? ¿Cuál va a ser la estrategia? Quiero probar a estos, ¿vale? Voy a poner el primero a Rambo. Que es evolución final. Porque Papa Supreme no lo es. Y no sé yo qué tal se nos va a dar. A ver qué stats tienen. Porque no los he mirado. Este tiene Poison Point. Tiene buena defensa, ¿eh? Ostras, tiene buenísimo. Tiene buenísima defensa este Pokémon. ¿Cómo puede ser tan tochísimo en defensa, chicos? No entiendo. Tiene poco ataque. Poco ataque físico. Esa parte es la mala. Este está bien. Es equilibrado. Bastante ataque físico. Lo malo es que el siniestro va por especial, tío. Qué desastre de equipo, ¿eh? El mejor es Light con diferencia. O sea, Light mira cómo pega por especial o por físico. Malas defensas, pero madre mía cómo pega. Y qué velocidad, chicos. Mega Blaze. Bueno. Rambo tiene muy buen ataque físico. Ostras, sí, sí, sí. Vamos con Rambo. Quiero probar a Rambo, chicos. Vamos allá. Entramos al gimnasio. Vamos a verlo. ¡Dios! ¿Y esa gente tumbada, tú? ¿Hay que pegarse con los juditos ahí tumbados? ¡Oh! Otro no. Este gimnasio es muy distinto a los que has visto antes. Los entrenadores que usan retar a Koga deben tener mucho cuidado, puesto que si pierden... ¡Uf! Me cuesta... Vamos a ver. ¡Vamos a ver! No me jodas, ¿eh? Hombre, si pierdo, pierdo el bloque. Eso lo saben los astros. Así que, en teoría, no... ¡Ah! ¡Ya está! ¿Combate contra Koga directamente? ¿En serio? ¿Hola? Koga. ¡Muajajaja! Tan valiente eres para retarme. Todos los que pierden no podrán salir nunca del gimnasio. Y como ves, no queda nadie. Te mandaré el octavo infierno y te arrepentirás de haber entrado. ¿Odium humani generis? Odio a los humanos en general, ¿no? Entiendo que es algo así. ¡Muajaja! ¡Vale! ¡Combate contra Koga! ¡Combito no nos combate directamente! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo el sprite, hermanos! ¡Dios! Líder Koga quiere combatir. Y saca un Miao Miku. ¡Oh! Vale, un Miao Miku. No es ni evolución final. Me sorprende. ¡Uy, cuidado que este es tipo normal! ¡Cuidado que este es tipo normal! Cambiamos, chicos. Aquí entra Light, yo creo. O Señor G. Vamos a probar a Señor G. Que es tipo normal. Entonces su fantasma no me afecta. Vamos a ver. Encanto. Me baja el ataque físico, ¿no? ¿Puede ser? Vale, no me importa porque el siniestro va por especial. Hacemos persecución. Fuego fatuo. Vale, tampoco. Es que no me preocupa realmente que me quemes. Ahí está. Persecución. A ver cuánto le quita. Vamos a ver. Dios, qué basura, niño. ¡Qué basura! Bueno, vamos a insistir. Garra brutal. A ver cuánto me quita. Me ha quitado bastante. Bastante más de lo que pensaba. Persecución. Vale, vamos a cambiar. Nos va a matar si no. Metemos a Light. Si hace fuego fatuo, que no creo que lo haga, pues no me afecta. Y Light yo creo que aguanta bien un Garra brutal. A ver, 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 a ver. Joder, cómo pega este Pokémon. Mordisco y a tu casa, ¿no? Mordisco y a tu casa crítico, además. No hacía falta, ¿eh? Aquí no hacía falta. Ni a un Mikio debilitado. Vale, cuidado que vienen las curvas, chicos. Sigue habiendo tres Pokémon, ¿eh? Y Light está a mitad de vida. Grandclops. Granbul era este, ¿no? Granbul con Dooshclops, ¿puede ser? Ostras, qué guapo. Grandclops. También será tipo normal, ¿no? Grandclops, Grandclops. Vamos con Moya, porque tiene pinta de ser un buen tanque. Vamos a meterle la Intimidación más un Tóxico y a ver qué tal aguantamos contra este Grandclops. A ver, Grandclops. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué chulada! Tiene como los colmillos con sangre y todo. ¡Qué bueno! Ah, me intimida él también. Cuidado, ¿eh? Voy a meterle el Tóxico. O sea, directamente. Ahí está. Toxicado. Toxicado. Intoxicado. Nivel 41. Ah, ni tan mal. Ni tan mal. Nivel 41. A ver qué me hace él. Doble filo. Uh, esto pega, ¿eh? Esto va a pegar, ¿eh? Está intimidado. Está intimidado. Está intimidado, chicos. Está maldita mente intimidado. Vale, pues voy a sacar a Papa Supreme o a Rambo. Vamos con Rambo. Rambo lo va a aguantar, porque es doble filo. No me afecta. Por tanto, bien. Doble filo. No me afecta. Perfecto. Esto de tener Pokémon de tipo fantasmas es clave. Y ahora, en teoría, va a hacer algo de tipo fantasma. Podríamos sacar a... A Señor G, pero está quemado. No quiero juguetear tanto, chicos. Vamos con Bola Sombra. ¿Le mataré? Yo creo que sí. Bola Sombra. Ah, que no le afecta. Que es tipo fantasma. Es tipo normal. Soy gilipollas. Rambo, aguántalo. Rambo. 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 Rambo lo aguanta. Uf. Está intimidado, chicos. Menos mal que está intimidado. Soy retrasado. He feileado ahí, ¿eh? He feileado. Lo saben. Lo saben los astros. Vale. Va a hacer algo de tipo fantasma. Vamos a ser inteligentes. Vamos a ser inteligentes. Va a funcionar. Dime que va a funcionar. Señor G, triturar. GG. Señor G, aguántalo. 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 Lo aguanta bien. Lo aguanta bien. Este juego me trolea de una manera increíble, tío. Pero increíble. Vale. Pues ahora sí cambiamos. Va a hacer algo de tipo normal. Y ahora sí voy a meter a Papa Supreme. Y no lo va... No va a poder matarme. Tiene triturar, ¿eh? Tiene triturar. Doble filo. Perfecto. No le afecta. Y Grand Clops debilitado con el veneno. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí! Bien. Sabía yo que el tóxico iba a ser más que clave. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Quedan dos. Quedan dos, tío. Quedan malditos dos. Drodenant. ¡Ah! Tipo volador. Es el mismo que el mío, ¿no? El Drodenant es este de aquí. Es el Rambo. Pues Mega Blaze. Mega Blaze y Rayo, chicos. Igual le puedo hacer sin coñas. Le puedo hacer electrocañón. Pero igual es jugarse. Vamos con Rayo. Quiero ir a asegurar. Rayo, soy más rápido. ¡Buah! Mátalo. Mega Blaze. Está a nivel 41. Puedes con él. Puedes con él. Mátalo, mátalo. No, no lo mata. No lo mata. A ver, a ver, a ver. Mal de ojo. Vale, vale, vale. Vale, mal de ojo, chicos. Ahí está ese Rayo. Y queda solo un Pokémon. Se me está haciendo como fácil. No sé, no sé yo. Ahí está. 1300 puntos de experiencia. ¿Y qué queda? WithGhast. Ah, Withing con... Con Poltighast de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? El... No me acuerdo. El árbol este. Vale. Withing. Withing es tipo veneno. Igual meter a Moya e intimidar es buena idea. Voy a meter a Moya. Y luego a lo mejor sacamos a Papa Supreme para... Para aguantar cualquier cosa que nos haga de tipo veneno. Ahí está, porque somos tipo fantasma. Ay, que va intimidado. Nivel 47. Este es el máximo, chicos. Claro. Obviamente. ¿Cuál va a ser? Vale, metemos a Papa Supreme. Que es el que más vida tiene y el que más puede lidiar con este WithGhast. Y a ver qué hace. A ver qué hace. Bola Sombra. Cuidado, Papa Supreme. Te va a doler, ¿eh? Te va a doler, pero lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas. Vale. Ah, vale. Cuidado, ¿eh? Cuidadito ese Bola Sombra. Nah, no tenía que haber cambiado a lo mejor, ¿eh? Igual no tenía que haber cambiado. Voy a intimidarle otra vez, ¿eh? Creo que si le he intimidado otra vez, el Bola Sombra no me va a hacer mucho daño, ¿vale? Ay, que va. Intimidado por segunda vez. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bola Sombra. Bien, lo aguantas, Moya. 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 ¡Moya! ¡11 peces! ¡Vamos! Menos mal que le he intimidado dos veces, si no me mataba, ¿eh? Y ahora sí entra Mega Blaze, que creo que puede terminar el combate. Si no sacamos al Arcanem, ¿vale? No hay problema por esto. ¿Qué va a hacer? Bomba Lodo. No, el veneno. El veneno. Cuidado, Mega Blaze. Aguántalo bien. ¡Bien! ¡Claro que sí! Ahora, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Quiero mirar... Quiero mirar... ¿Qué iba a mirar yo? Los datos para ver qué ataque es el más inteligente. Tenemos más ataque físico. O sea que da igual, porque realmente todos los ataques son especiales. ¿Y cuál es el más potente? 85, 95 rayo. 100 electrocañón. 95 rayo, obviamente. O sea, no hay dudas. No hay dudas, chicos. Vamos allá. Rayo para acá. A ver cuánto le quita. A ver cuánto le quita. Pues está a nivel 47, chicos. Ay, que va... Muy poco. Tóxico. ¿Qué hablas? Tóxico, hermanos. Vale, cuidado, ¿eh? Voy a curar a... Voy a curar a... Tengo un atidoto, ¿vale? No hay problema. Voy a curar a Light. Voy a dar una poción. ¿Tengo algo mejor que poción? Creo que no. No, no tengo nada mejor que poción. Vale, pues vamos a dar una poción. Sé que es una mierda, pero algo servirá. A Light. Y Light va a terminar el combate, ¿vale? A ver qué me hace. Bomba Lodo. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Ahí está. Me quita el veneno y ahora cambiamos, chicos. Lo que tiene que pasar aquí, chicos, es que no me envenene a Light. Por favor, Light. Por favor, no te envenenes con el bomba Lodo. Aguántalo bien. Ahí está el bomba Lodo. Light. Lo tienes que aguantar. Eres tipo fuego siniestro. No. No. No, chicos. F. 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 Solo queda matarle de un golpe. Solo queda matarle de un golpe porque todo lo demás no lo ha aguantado, chicos. 3-A por matarle de un golpe. 3, 2, 1. Mordisco. Vamos allá. Eres más rápido. Mátalo. 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 No. Retrocede. Sí. 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 Vamos. Ahí está el veneno. Y con un golpe más, chicos, lo matamos. No, hiperpoción. No te creo. No te creo. Vale. Ahí está el mordisco. A ver cuánto le quita. Mordisco, 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 mordisco. Más de la mitad. No te mueras, Light. No te mueras, Light. No te mueras. No te mueras. Vale. 3 peces. Mordisco. Y with gaste. Debritado. No me muero por el veneno, ¿o no? Dime que no. Dime que no. Dime que no. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Sí. Vamos. 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 Es un dios. Es un dios, Light. Es un dios. Ese retroceso ha sido la clave. Épico. Épico. Dios mío. Líder Koga. GG. Buen combate, hermano. Has demostrado tu valor. Madre mía. Madre mía, niño. Qué combatazo. Minuto 20 de vídeo ya. Qué combate. Ahora que tienes la medalla de alma, la defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrás hacer surf siempre. Ah, llévate esto también. Me da la mete 30. ¿Qué es? ¿Qué es? Dime que es algo bueno. Bola sombra. Bueno, bola sombra. Obviamente tenía que ser bola sombra. Un ataque con un poder oculto muy temible. Vale, chicos. Lo primero que voy a hacer, antes de terminar el episodio, por favor, es usar un antídoto en nuestro Light. Porque no llega ni de coña al final. No llega al centro Pokémon. Mega Blaze sí que llega. Así que no hay problema. No hay por qué curarle. ¿Cómo nos ha dejado al equipo, chicos? Ese envenenamiento casi nos mata. Ha sido épiquísimo. Pero épiquísimo. Vale, compitronos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like. Creo que lo merece. Así que apretad este botón como si no vieron mañana. Compartid el vídeo todo lo que podáis en vuestras redes sociales. Me haríais un grandísimo favor. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Chaos 2. Harlock. Chao. Chao. Chau. 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 Chau.